... Bien amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos aquí. Nos encontramos en el club policial para vivir esta mañana de fútbol de la Liga de la Amistad. Se van a enfrentar, despensan ahí, autoservicio San Jorge. Va a mover desde la mitad del campo San Jorge. Claudio Bullos ahí en la mitad del campo en el círculo central para dar el primer toque a la pelota. Las últimas indicaciones del juez. Parece todo dispuesto para arrancar. Atención, va a dar el pitazo inicial. Pegando saltitos ahí. Arrancó y ya estamos jugando esta Liga de la Amistad. San Jorge, despensan ahí, va con la pelota, el primer balón. Va jugando San Jorge, domina el balón. Va jugando a Sonny, domina la pelota, la tira hacia adelante. De espaldas al arco estaba el número 9, que era Claudio Bullos. El balón se va peleando ahí, le va quedando la pelota a Iriarte. Domina Iriarte, abre hacia la derecha para que vaya subiendo el número 3. José Quiñones, domina la pelota. Retarda el ataque otra vez. Se va apoyando con Iriarte, Iriarte, que la va jugando hacia el medio. La media vuelta va buscando receptor Guirao. Gabriel, atención que se viene San Jorge. Iba el pelotazo por la izquierda. El balón se pierde por línea lateral. Cuando lo buscaban a Ramírez, la pelota se va al lateral. Va a ser de manos para Despenza Nahí. En este casi ya primer minuto del encuentro. 0 a 0 están las cosas. El primer ataque, la primera llegada de San Jorge. El primer intento de jugar. Ese balón va a ser de manos. Lateral defensivo para Despenza Nahí. Atención que lo tiene cerquita ahí al número 10, Valdés. Escobar. Que tira hacia su banco un objeto ahí. Va jugando ahora de manos. Va cortando la pelota, va dominando Escozina. La marca del número 7, Villarruel. Sigue Escozina por la izquierda. La pelota la sigue teniendo San Jorge en el arranque del partido. Se viene a Sonia hacia el medio. Va cortando desde el fondo. Sonia otra vez van al piso. Esa pelota rechazan desde el fondo. Despenza Nahí. El balón le va quedando a Villarruel. Carlos y la pelota. Escobar que la ha buscado. Otra vez va ganando a Sonia. A Sonia y el balón la deja cortita. La querían cambiar por la derecha. Escobar en la mitad del campo. Atención que va peleando ahí. Esa pelota. El balón sigue siendo de San Jorge. Va dominando Iriarte. Cuando el juez cobra infracción y tiro libre. En la mitad del campo va a ser jugada de pelota. Parada para Despenza Nahí. Dos minutos. Del primer tiempo rápidamente van jugando. Ángel Valdés con la pelota en el círculo central. Hacia adelante va tirando el pelotazo. Lo buscaban al número nueve. A Escobar. También se mostraba a Villarruel. El balón les despensan ahí. Villarruel y la pelota. Sí, Villarruel abre el balón. Cerquita ahí con su compañero. Gorondón el centro. Escobar que no pudo dominar. La va buscando otra vez. Horacio Díaz. La pelota la tiene. Lardito, Lardito que quería jugar otra vez para Díaz. El balón se va por el costado. Es pelota para San Jorge. Ingresa en Despenza Nahí. Antonio Ríos. No se fue nadie porque llegó un poquito tarde. Se reincorporó el juego. Amonestado. Supongo por la tardanza. Ríos. A todo esto va a ser reposición de manos para San Jorge. Se le muestra cerquita a Imeinete. A ver con quién decide jugar. Hacia adelante va descargando con Ramírez. Está en la mitad del campo. Perdió otra vez la pelota. Es de Despenza Nahí. El balón va jugando con Lardito. Lardito que pierde el balón otra vez. Se traba el partido. Se presta en la pelota. Poco juego hasta ahora. En tres minutos. De la primera parte. Mucho viento. Aquí en el club policial. Viviendo el encuentro de esta mañana. Le va a pegar esa pelota. Atención. Héctor Azzoni. Parte el envío. Atención. Que va cayendo en el área. La buscaban. La busca Bullos. Va sacando con un pelotazo largo en el fondo. Le va quedando la pelota a Héctor Azzoni. Domina el balón. Lo tiene cerquita para jugar a Leonardo Meynet. Sí. Se pelea Meynet ahí. Con el número siete. Villarruel. La pelota otra vez al lateral. Juegan por aquel sector izquierdo. La pelota al lateral. Pierden. Recupera uno. Recupera otro. Poco juego hasta ahora. Tensión. Se viene en el ataque. Y va corriendo el número ocho. Gorondón. Cuando la pelota nuevamente se va al lateral. Saque desde el costado. Para. Despensan ahí. Gorondón que va buscando el receptor. Se va mostrando Escobar. A ver con quién decide jugar. Palomino de Escobar. Ponía el cuerpo. El balón le va quedando a Carlos Villarruel. Protege la pelota. Ahora lo marcan dos. Cerquita se lo va mostrando también. Ahí Gorondón. Otra vez el balón al lateral. No se va de aquel sector. Es de manos. Para. Despensan ahí. Que va ganando metros. Va jugando. Atención. Va buscando Escobar. Se va metiendo en el área. Pone el cuerpo. Escobar que seguía exigiendo esa pelota. Cuando la protegió al balón. Leonardo Meynet. Y la dejó que se pierda. Por el fondo va a hacer tiro de esquina. Para. Despensan ahí. En cinco minutos. De esta primera parte. Cero a cero están las cosas. Atención que en la altura de la media luna se encuentra Ángel Valdés. Se va a venir el tiro de esquina desde la oreja derecha. Le va a pegar a esa pelota a Carlos Villarruel. Acomodó el balón ahí. Está tomando distancia. Ya dio la orden al juez. Atención. Se viene en centro. Va buscando Escobar. Cabezazo. La pelota. El arquero que la custodiaba con la mirada cuando se perdía. Por el fondo. Va a ser reposición y saque de meta. Para Autoservicio San Jorge. Que va a salir desde el fondo en 5.33. De la primera parte. Va saliendo a Boli con ese pelotazo. La deja corta. Va ganando Valdés. Valdés que sale muy bien. Mete un caño ahí. Frente a Iriart. Sigue Valdés. Se viene por la izquierda. Valdés que la va tirando hacia adelante. Va corriendo en el ataque. Atención Ceballos. El balón. Se perdió por el fondo. Terminó nada ese ataque. De despensan ahí. Igualmente. Era buena la jugada de su compañero. Va reponiendo ahora. Iriarte lo tenía por la línea. Decide jugar con su compañero. Hoy adelante. Iriarte en la mitad del campo. Domina la pelota. Atención que lo va marcando de cerca. Ángel Valdés. El pelotazo largo para que vaya corriendo. Guirao. Atención. Se viene Guirao. Enfrente al arquero. La juega al medio. Y está. Gol. 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 De San Jorge. A ver. Atención. Atención. No fue gol. Lo acaban de anular. Posición adelantada. No se veía en línea desde aquí. Disculpen. El grito de gol. Parecía que ya estaba ganando San Jorge ahí con ese gol. Pero estaba en posición prohibida. No fue gol. Adelantado. No vale nada. Cuando se había solo oído en el ataque. Guirao. La había jugado hacia el medio. Y Claudio Bullos se llegaba por el medio para empujar esa pelota. El balón. Terminó bajo el techo de Pielas. Pero no valió el gol. Estaba adelantado. Según en línea. De este sector. Así que el partido sigue 0 a 0 en 7 minutos. 40 segundos. Va reponiendo de manos nuevamente. Despensan ahí. La buscaba esa pelota. El número 10 a Sonny. El balón la sigue teniendo. Ahora Villarruel. La tira hacia adelante para que vaya corriendo. Sigue Villarruel. Peliga esa pelota. La marca de Leonardo Mainet. Villarruel que la pisa. Atención. Lo saca a pasear a número 7. Se viene Villarruel. Juega hacia el medio. Escobar que estaba de espaldas y no había visto esa pelota. Domina el balón ahora. Lardito. Lardito. Y el centro. El arquero que la va dominando cuando Ramón Ceballos estaba cerquita en búsqueda de esa pelota. Dominó sin problemas el arquero de San Jorge. Va jugando Iriarte. La media vuelta se enfrenta. Mirando al arco. Ahora atención que se viene. Va cortando Guirao. Nadie le da la pelota a él. Se viene Ramírez. Ramírez que pierde el balón. Recupera en el fondo. Despensan ahí. Otra vez lo va teniendo San Jorge Iriarte por la derecha. Se lo va llevando con la cabeza. Atención. Iriarte está llegando. Le remata al arco. Guirao. Desviado ese estiro. Buena jugada. No la aprovechó el número 7 de San Jorge. Quizás tuvo un poquito más para ir a enfrentar al arquero. La cuestión es que va a ser salida para Despensan ahí. En 8 minutos 50 segundos. De la primera parte 0 a 0 el encuentro. Tuvimos ahí un casi gol. Hace instantes que fue invalidado. Va a reponer ahora Orellano. Que aprieta el balón. Sale desde el fondo Vurela. Pelotazo largo hacia adelante. Va corriendo Ramón esa pelota. Atención. La van buscando. El balón sigue estando en poder de San Jorge. Domina el número 3. La tiene José Quiñones. En la mitad del campo mete el freno. El pelotazo hacia adelante. Atención. La va buscando. Guirao no pudo dominar. Va saliendo Despensan ahí ahora. Ponía el cuerpo. La peleaba. Atención que se viene Escobar. Intentaba ganar. La rechaza. Bolí la saca. La manda al lateral. Va a ser de manos para Despensan ahí. A la altura de la mitad del campo. El lateral. Vamos a llegar a los 10 minutos de juego. 0 a 0 el encuentro. Ahora calmó un poquito el viento. Aquí en el club policial. Va jugando ahora nuevamente a Despensan ahí. La va llevando. Se la llevaba con el taco Escobar que la buscaba. Le va quedando el balón a Leonardo Mainet. En el fondo ahí por la derecha sale San Jorge. La pide en el medio. Iriarte. La pelota de Escobar otra vez. Era de Escozina. Se viene Escozina con el balón. La cambia toda al otro lado. Para que vaya saliendo desde el fondo. Atención. Presionaba Ramón. Se viene con la pelota. Escozina. Iriarte. Juegui Iriarte hacia la derecha. Va abriendo el balón para Guirao. Se viene Guirao de la punta hacia el medio. Va corriendo. Atención que le puede cortar a su compañero. Va corriendo ahí. Otra vez la va buscando Guirao. Enfrenta al arquero. Y está Guirao. Es un gol. No. No es el gol de San Jorge. Cuando enfrentó Buentaco hacia el medio del número 9 de Bullos. Llegaba Guirao. Enfrentó al arquero. No. Le quedó cómodo para rematar. El balón se fue al tiro de esquina. Tiro de esquina desde la derecha. Para San Jorge acomodando la pelota. El número 11. Ramírez. Se vendrá el centro. 11 minutos. Atención. El centro desde la derecha. El cabezazo. La va sacando Escobar ahora. Rechazan en el fondo. Despensa Nahí. Va peleando Ramón Ceballos con Quiñones. Gana en el fondo. Y la tiene ahora Nahí. Va subiendo en el ataque. El número 7. Villarruel. Pelotazo hacia adelante. Atención. En el fondo domina San Jorge. Nuevamente recupera la pelota. Juega Paririarte. Sin marca. Solito el número 8. Va saliendo con la pelota. Balón dominado para él. Levanta la cabeza. Va buscando receptor. Se va apoyando con su compañero. La media vuelta. Se viene en el ataque. Ahora Claudio Bullosa. Atención. Lo tiene Guirao. Abrese la derecha. Guirao al arco. Por arriba el disparo. El remate desde la derecha. En el borde del área. Remató Guirao. Lo habilitó. Bullosa ahí. Abrió. Le dio el pase. Se acomodó. Apenas se hizo el espacio. Remató. El balón se fue por arriba. Por el caño superior del arquero. Va a ser saque de meta. Para Despensan ahí. Burela que va saliendo desde el fondo. Atención. Sale mal. La pelota le va quedando a Bullosa. La media vuelta. La deja cortita. Se viene de San Jorge. Guirao la va buscando. La va bajando Escozina. Atención. Abrese la derecha. Va pasando Iriarte. Como una flecha en velocidad. Se viene Iriarte el freno. Ahora el centro. Va sacando. Irba rechazando. El número cuatro. Horacio Díaz. La pelota se va lateral. Va a ser lateral ofensivo para San Jorge. Que busca el primer gol. En esta mañana en 12 minutos. 40 segundos. Del primer tiempo. Un poco mejor parece San Jorge en el ataque. Se viene a Sonny. La buscaba Guirao. Escobar que pelea. Se cae. Ahí Meinen. No hay falta. Se viene Escobar por la mitad del campo. Va jugando para Ramón. Atención. Que va pasándole también nuevamente. Escobar. Lo tumban a Ramón. No hay falta. Dice el juez. Va saliendo con pelota dominada. Escobar. Va jugando para el número 10. A Sonny. Hacia adelante. Apoyándose con su compañero Guirao. Dominando el balón. Atención por la izquierda. Otra vez. Guirao. La marca. De Lardito. Se viene Guirao. La juega hacia el medio. Cuando entraba Sonny. Corta el juego. Burela. Y va saliendo. Despensan ahí ahora. La regala nuevamente. Cortaba. Leonardo Meinet. Le va quedando a Sonny. En la mitad del campo. La vuelve a recuperar. Despensan ahí. Otra vez. Ahora se presta en el balón. San Jorge. Domina el balón. Escocina. Sale el número 5. En la mitad del campo. Va buscando receptor. Se mueve de aquí para allá. Descarga con Gabriel Guirao. Otra vez. Con Escocina. Se apoya. Un poquito más atrás. Con el número 5. Otra vez para Guirao. Y el balón era para Sonny. Cortaban en el fondo. Venía desde atrás. Meinet. Pelotazo para que vaya peleándose Ramírez. Ahí. Por la izquierda. Estaba adelantado. El número 11 de San Jorge. Va a reponer desde el fondo. Despensan ahí con Burela. Que rápidamente quería jugar cortito ahí. Ahora no. Se va a decidir por el pelotazo hacia adelante. Lo van buscando al número 7. Carlos Villarruel. La deja para Escobar. Atención que se viene Escobar. Remata el arco. Rebota en la espalda. Ahí del defensor de San Jorge. Iriarte. Y la media vuelta. Vuelve a recuperar Escobar. La filtra para Ramón. Ahí está enfrente al arquero. El arquero que va saliendo. Domina esa pelota. Ramón Ceballos. No pudo concretar esa jugada peligrosa que tuvo. Despensan ahí. Estaba solito frente al arquero. Atención. La regala a la pelota. Lardito la vuelve a tener a Sonny. Se viene San Jorge. Juega con Iriarte. Atención que va cortando. Bullos. La pelota es para él. Va saliendo el arquero. Y está Bullos. Domina. Orellano. Le ganó de manos ahí. Adelantándose. Al ataque del número nueve. Se viene el centro. Va buscando otra vez. Ramón Ceballos. Es el arquero que va saliendo. Le va quedando la pelota. Irba rematando. Cuando llegaba por atrás. Para rematar. Torres. Va a salir ahora. Nuevamente San Jorge. Lo tiene a Iriarte cerquita. Sale Quiñones. Jugando con Guirao. La media vuelta. Se va apoyando con Bullos. Bullos y otra vez hacia la derecha. Cuando corría. Iriarte. Que no llegó muy largo. Fue el disparo. Se perdió por línea. Del final. Va a ser reposición para. Despensan ahí nuevamente. En 15 minutos. De la primera parte. 0 a 0 están las cosas. Lo tuvo Ramón Ceballos recién. Atención. Juega San Jorge en el ataque. Lo mete en un arco. Se viene. Lo va buscando a Bullos. Va saliendo desde el fondo ahora. El número 4. Horacio Díaz. Sigue ahora en el trotecito. Díaz. Regala otra vez la pelota. La tiene San Jorge. La cambia toda por la derecha. Buscándolo a Guirao. La va dejando de cabeza. Para que vaya corriendo. Bullos esa pelota. Cierra en el fondo. La va rechazando. Daniel Torres. La manda. Al tiro de esquina. Será desde la izquierda. De manos. Dice el juez. Se fue cerquita ahí ese balón. Se acomodaba para el tiro de esquina. El juez que. Con las manos hace señas que es de manos. Lateral. Rápidamente va jugando con Guirao. Aguanta la pelota. Lo marcan dos. Lo marca Gorondoni. También lo marcaba. El número 7. Villarruel. La pelota. Esa despensa. Ahí va saliendo. Hacia adelante. En la mitad del campo. Atención. Va avanzando. Lo marcan dos. Ahí. El balón era para Ramón Ceballos. Van cortando en el fondo. La tenía. Quiñones. Ahora va dominando Iriarte. Otra vez por la mitad del campo. Atención. Que Iriarte va pasando. Cuando Bullos a un toque. Quería jugar y descargar con su compañero. No prosperó esa jugada. Nuevamente el balón es de San Jorge. Se viene en el ataque. José Quiñones. Sí. Quiñones deja un hombre en el camino. Atención. Bullos en el medio. Quiñones con la pelota. Por la derecha se viene. Va a llegar. Y va a desbordar por la línea de final. El centro hacia el medio. Y está. Cuando remataba Gabriel. Guirao. Dominó. Contuvo. Miguel Orellano esa pelota. El 1. D. Despensan ahí. Fue buena. Si la cambiaba de palo era gol. No pudo concretar. El número 7 de San Jorge. Se viene Escobar. Mete el freno ahora. Se va apoyando con Ramón. Escobar trababa y perdía esa pelota. La pelota está en poder de San Jorge. Va saliendo Iriarte en un pelotazo largo. La buscaba Guirao. La rebota en el pecho. Y la va buscando y la va dominando ahora. Juega. Bullos. Lo pone a correr por la izquierda para que llegue Carlos Aboli. Sigue Aboli. 18 minutos. De la primera parte. Ataca. Escozina. Atención. Le puede pegar al arco. Desviado el tiro. Se animó desde lejos. Salió desviadísimo el disparo. Por arriba se perdió. Va a hacer saque desde el arco para Despensan ahí. La bichada entró acá yo. Dale, dale, dale. Acómoda la pelota. Va saliendo Burel ahora. Pelotazo largo hacia adelante. La buscaba Escobar. Le va quedando ahí en el fondo a San Jorge. Nuevamente lo tiran hacia adelante. La buscaba Ana Escozina. La pelota es del número 3. José Quiñones. El rodeo. La pelota le va quedando a Iriarte. Se anticipa muy bien y va ganando Ángel Valés. La tira hacia adelante para Ramón Ceballos. Cuando se hacía el autopase. Se le fue el arco a esa pelota. Nuevamente en poder de San Jorge el balón. Juega Escobar. Deja un hombre en el camino. Ya enfrenta al arco. Miraba hacia adelante buscando el ataque. Guirao hacia la derecha. Descargando con Iriarte. A ver qué va a hacer el número 8. El centro de Iriarte. Más que centro fue al arco. Mire usted. Va dominando Orellano. Sin problemas el 1. Que ya la puso en juego. Por la mitad del campo va peleándose Ramón Ceballos. Le va quedando al número 6. Leonardo Mainet. Atención que va cortando Iriarte. Lo vieron muy bien. Se viene por la derecha Iriarte. La marca de Antonio Ríos. Se viene Iriarte de aquí para allá. Le va a ganar la cuerda Ríos. La pelota es de Ríos. Comete falta Iriarte. Va a ser tiro libre para... Despensan ahí desde el fondo. Desde el sector derecho va a salir. Despensan ahí. Lo tiene de cerquita para jugar a Vurela. También por la línea lo tiene a Ángel Valdés. Va saliendo Antonio Ríos. Atención. Corta el juego. Cocina. Ceballos que ganó el rebote ahí. De cuando la peleaba Ramón. Escobar que intentaba un pase filtrado. Le va quedando la pelota al número 7. Atención. La media vuelta. Va jugando Villarruel. Villarruel es el medio. Escobar está a la altura de la media luna. La va buscando Lardito. Ahora el balón es para él. Domina Lardito. Se viene el centro. La va dominando el arquero Gómez. Sin problemas. Con una de bowling va saliendo jugando cortito con José Quiñones. Domina la pelota. José avanza y va ganando metros. Tiene campo para recorrer. Lo tiene Iriarte para jugar corto. A ver qué va a hacer. Juega con Iriarte. Pase largo. En profundidad para que corra por la derecha. Ganan. Ganan el fondo Vurela. Y va saliendo con la pelota. Despensan ahí. Se le mostraba cerquita a Valdés. Sigue Vurela. Le el balón. Se pierde por el costado. Va a ser de manos. Para Despensan ahí. Lo va a hacer efectivo el número 10. Ángel Valdés. 20 minutos. De la primera parte. 0-0 están las cosas. Hasta ahora un poquito más. San Jorge. San Jorge. En el partido. Va jugando Valdés. Se le muestra a Escobar. Y Ramón Ceballos. El balón le va quedando a Ramón. Atención que va por la izquierda peleándose. Pierde la vertical. No hay falta. Dice el juez. Levántese. Dice el número 11 de Despensan ahí. Va saliendo ahora. Desde el fondo San Jorge otra vez. Aguantaba la pelota. Guirao. Le comete en falta cuando lo marcaba. Lardito. El número 5. Y capitán de Despensan ahí. Pide distancia ahora. Ya van jugando. Rápidamente jugó a Escocina para Iriarte. Otra vez para Escocina. Se le muestra. Ahí cerquita Guirao. Domina Guirao. Atención. Deja un hombre. Dos en el camino. Levántese señor. Dice el juez. Vurela desde el fondo. Otra vez Guirao. Que busca nuevamente esa pelota. Traba Iriarte. Se pelea. Y a ver a quién le queda la pelota. Sigue Iriarte. Buscándola. También está Vurela. Pelea. Mujos. Le va quedando Iriarte. Rechazan en el fondo. La manda al lateral. Daniel Torres. Cuando se peleaba. Rebote de aquí para allá. A ver a quién le quedaba. La cuestión es que el balón es de San Jorge. Será tiro de esquina me parece. Exactamente. Acomodando el balón. Gabriel. Perdón. Rubén Ramírez. Se vendrá al centro de Ramírez. Atención. Cerrado. La van sacando de cabeza Torres. La pelota le va quedando. Atención. A ver. A Ramón Ceballos. Lo marcan tres. Se va apoyando en el fondo. Con Valdés. Pelotazo. Largo hacia adelante. Para que vaya corriendo. El número siete. Villarruel. El balón es de Spensan ahí ahora. Ahora es de San Jorge. Es cocina. Apoyándose con su compañero José Quiñones. Por la línea con Azoni. Atención. Azoni un poquito más adelante. Para el número once. Ramírez. Que desborda hacia el medio. Está en el área. Esa está. La juega hacia el medio. Remataba Iriarte. No pudo conectar. Le erró el zapatazo. Latigazo ahí en el área. Era gol en todos lados. Tenía que solo pegar. Darle. Se salva. Despensan ahí. Era buena de San Jorge. Fue buena el ataque. Cuando se venía ahora en el... Carlos Villarruel. En búsqueda de desbordar por la derecha. Le cometen falta. Va a ser tiro libre. Para. Despensan ahí. Pero lo que se perdió San Jorge. Fue increíble. Remate. De Iriarte ahí en el área. De Iriarte ahí en el área. Solito. Le erró a la pelota. Y por eso el partido sigue empatado en cero. Sin goles. 23 minutos. De la primera parte. 0-0. Brazos en jarra para el jugador de... Despensan ahí. Atención. Se vendrá al centro. El centro. Lo van buscando ahí. De Palomita van rechazando. La pelota le va quedando al número 11. Que la buscaba Ramírez. El balón es de Despensan ahí. Lo va bajando con el pecho. Escobar. Remata el arco. Esa pelota se va perdiendo. Quería sorprender ahí. Diego Escobar. Se pierde por la línea desde el fondo. Va a ser saque de meta para San Jorge. 24 minutos. Se termina el primer tiempo. 0-0 las cosas. Va a acomodar esa pelota Pedro Gómez. Va saliendo San Jorge. Atención. Lo buscaba Nason. Y la pelota en la mitad del campo la va buscando ahora. El número 11. Ramírez recupera el balón. Y se viene Horacio Díaz en el ataque de Despensan ahí. Díaz y la pelota. Pase por la línea para que vaya corriendo. Por la derecha. Villarruel no va a llegar. Protegía la pelota ahí en el fondo. El defensor de San Jorge. Nuevamente saque de arco para San Jorge. Va saliendo ahora otra vez. Carlos Zaboli que perdía la pelota. La tiene Escobar. La va jugando para que vaya avanzando Villarruel. El enganche de Villarruel. Un poquito más atrás ahora. Gorondón. La presión de Azoni. Surte efecto. Igualmente la pelota sigue estando en poder. De Despensan ahí. Lo va a realizar Fabián Gorondón. Va buscando receptor. Atención. ¿Con quién va a jugar? Atención que Escobar se va desprendiendo. Está en el área. El arquero que va saliendo se va anticipando. Gómez domina la pelota. 25 minutos 20 segundos de este primer tiempo 0-0. Burela que va sacando atención de cabeza. Mal sacó ahí. La tiene Bullos. Se va apoyando con Iliarte. El hombre que se perdió el gol hace instantes en San Jorge. Jugando cortito ahí con Guirao. Descargando para Escozina. Atención que está recto al arco. Escozina. La devolución de Azoni remata. Escozina rebota. En el defensor de Despensan ahí. La pelea. Gabriel Guirao. Gana la pelota. Lo marcan dos. Abilidoso número 7. Atención. Le comió la espalda. Ahí Villarruel. El balón se lo van prestando. Ahora la tiene Villarruel. La marca de Guirao. Pelean los número 7. Se viene Guirao por la izquierda. Mete el freno. Atención. ¿Qué va a hacer? La pelota le va quedando ahora a Escobar. Intentaba meter un taco jugando rápido con Valdés. La tiene Bullos. La media vuelta. Atención. Que está en el área. Arremata Bullos. Ahí está. Gol. 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 De San Jorge. En 26 minutos. De este primer tiempo. Cuando terminaba el primer tiempo. Y ya se culminó la primera parte. Vamos a la pausa. Y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, luego de la pausa, retomamos aquí al Club Policial para vivir este segundo tiempo entre Despensanahí y Autoservicio San Jorge. Que dicho sea de paso, San Jorge está ganando 1 a 0. Golazo de Claudio Bullos, el número 9, sobre el final. En el ocaso de la primera parte, aguantando la pelota ahí en la media luna, dándose la media vuelta y rematando sin tanta fuerza, pero complicada, bien esquinada. El arquero no pudo llegar. Igualmente creo que fue un poquito tapado, así que no pudo hacer nada Orellano. Está ganando San Jorge 1 a 0. Va a arrancar el segundo tiempo, atención. Va a mover desde la mitad del campo, Despensanahí. Todas las últimas indicaciones arrancó. Segundo tiempo, la primera pelota es de Despensanahí, va descargando Escobar. Aguantaba la pelota y metía el freno Carlos Villarruel. Se va apoyando en el medio con Lardito, un poquito más atrás ahora. Jugando con Gorondón. Domina Gorondón otra vez, jugando con Villarruel. Se viene por la derecha, atención. La marca de Amorí, Villarruel ganando bien la cuerda. Atención, en la derecha se viene Villarruel, el centro. La pelota va remontando en Mainet. Y se pierde por el fondo ese balón. Va a ser tiro de esquina para Despensanahí desde la derecha. Vendrá el envío. Lo va a ser efectivo, Carlos Villarruel, el número 7. Lo vemos a Barducci ahí, a un costadito. Haciendo movimientos precompetitivos. Se viene en centro, la van sacando de cabeza. La va corriendo esa pelota, José Quiñones. No quiere que se vaya el balón, va dominando Quiñones. Atención que por la línea lo tiene Aguirao. Más en el medio. Y va subiendo el número 9. Va jugando ahora con Bullos, el autor del gol. Descarga con el número 7. Atención que parece que acusa un golpe. Bullos, el árbitro que detiene momentáneamente el encuentro. En el primer minuto de juego de este segundo tiempo. Va a ser tiro libre para Autoservicio San Jorge. Le va a pegar José Quiñones. A ver, se falla un costadito. Vino para realizar el tiro libre Rubén Ramírez. Atención, se viene el centro de Ramírez. Va pasado, la va buscando todos. Cuando cabeceaba Raúl Escobar. La pelota se va, va perdiéndose por el fondo. Va a hacer saque de meta para Despensan ahí. En dos minutos del segundo tiempo está ganando San Jorge. 1 a 0. La presión alta de Ramírez. Va a salir Burela. Sale Burela con el pelotazo en la mitad del campo. La buscaba Antonio Ríos. Le cometen falta. Ahora tiro libre para Despensan ahí. En la mitad del campo. Lo cede para que lo realice Ríos. El pelotazo hacia adelante. Atención, la va buscando Escobar. Rechazaba de cabeza peleando Carlos Abolí. La pelota en la mitad del campo la va bajando muy bien. Y va dominando Ramírez. Pierde la pelota. Nuevamente está en poder de Despensan ahí. Atesora la pelota nuevamente. Mete el freno. Horacio Díaz. Juega con Burela. Que atención que se manda Burela en el ataque. Va jugando. Cuando se venía el número 2 en el ataque. Intentando levantar al equipo. La pelota se va perdiendo otra vez por la línea lateral. Es de Despensan ahí la pelota. Antonio Ríos se le muestra cerquita para jugar. Lardito decide apoyarse con Valdés. Que pierde el balón. La tiene Escocina. Juega hacia adelante. Para la media vuelta que vaya descargándolo. Buscándolo a Ramírez. El balón es nuevamente de San Jorge. La quería abrir a la pelota por la derecha. Se pierde por el fondo. Lateral para Despensan ahí. Lateral defensivo. Para el equipo que está perdiendo. En esta ya casi ya tarde. San Javirina. Vamos a llegar a los 4 minutos. De este segundo tiempo sale Orellano. El pelotazo lo va rechazando de cabezas. Cocina la va matando con el pecho. Vurela va apoyándose con su compañero. Ahí va subiendo el número 6. La media vuelta de Villarruel. Vurela tirado al ataque. Despensan ahí. Cierran en el fondo. La va jugando Raúl Escobar. Ahora iba dominando Carlos Saboli. Cuando el juez cobra infracción. Falta en ataque. Despensan ahí. Va a salir San Jorge. Cortito jugando. Con Escozina. Hacia adelante. Buscándolo por la izquierda. Para que vaya corriendo. De Ramírez. Que llegó a esa pelota. Pero no pudo contener. Solo le pegó y le quedó al defensor de Despensan ahí. Comete falta. A Sonny. Héctor. En San Jorge. Cortado y un poco trabado el encuentro aquí en el segundo tiempo. En 5 minutos. Recordemos que gana San Jorge. Salió mal ahí atrás. Casi le pega a nuestro camarógrafo. Va a salir de manos. Número 4. Juega Bolí. Atención. La va buscando Ramírez. Se va hacia el medio. En el ataque Ramírez va por calle media. Valdés que lo molestaba. Otra vez la pelota de Ramírez. Pisa la pelota. Lo marcan 2. Le va a caer el balón a Escozina. Juega el número 5. Se va apoyando con Quiñones. Domina Quiñones. También la va buscando a Bolí. Atención que se viene por la derecha. Quiñones la juega hacia el medio para Guirao. Guirao está en las puertas del área. Atención. Remata. Por... Desviado el tiro por arriba. Se fue esa pelota. Parecía desde aquí que se fue por arriba. Igualmente cerca. Pasó ese disparo. Va a ser saque de arco para... 8 de octubre. Despensan ahí. Se viene a la cancha Goñac. Se va a retirar. Con la número 10. Ángel Valdés. El primer cambio. Despensan ahí. Parte del envío desde el fondo. Atención. La buscaba... Antonio Ríos. No pudo contener esa pelota. El balón es... De San Jorge. Escozina se muestra ahí cerquita también. Iriarte. Que poco ha participado aquí en este segundo tiempo. Hasta ahora. La pelota le va a quedar al número 5. Sigue Escozina. Escobar. Que presionaba. Ganaba ese balón. Pero no le había quedado para... Dominarla y avanzar. Sigue Escozina. Sigue Escozina. A un toque jugando con Ramón. Ramón la va amastrando con el pecho. Y jugando con Escozina. Atención. Que se viene en el ataque ahora. Despensan ahí. No pudo contener Villarruel. La pelota es de Villarruel. La hace rebotar en la zona. Y saca desde el fondo. Goñac. Se pelea. Se disputa por esa pelota. Pero le va quedando Ramírez. Sigue Ramírez. Lo marcan dos. Contra la línea lateral. Venía con el balón ahí. Lo tumban. Pero no hay falta. Dice el juez. Rápidamente lo va poniendo en juego para Escozina. En la mitad del campo. Lo deja en el camino. Escobar la bajaba con el pecho. Ahora pierde la pelota. Sale por el medio jugando. Héctor Lardito. Abre un poquito más hacia la izquierda. Para apoyarse con Goñac. Se viene Goñac. El número 14. En Despensan ahí. Lo buscaba Antonio Ríos. No va a llegar. Protegía la pelota. José Quiñones. La veía como se perdía por el costado. Es de San Jorge. La pelota. Juega Escozina. La marca de Ramón Ceballos. Juega Lardito. Goñac hacia el medio. Lo buscaba en Escobar. La tiene Escozina. La tira hacia adelante. Se va anticipando Vurela. Le va quedando la pelota a Claudio Buchosa. Atención que se viene en el ataque. Guirao. Guirao en el borde del área. Atención. Ya está adentro. Le va quedando la pelota. Ahí la van rechazando. Cuando se venía por la izquierda. El ataque del número 7 de San Jorge. Va saliendo Escobar. Por la mitad del campo. Lo va buscando a Ramón Ceballos. Ahora abrió la pelota por la izquierda. Para que corra Goñac. Que no va a llegar. Y el balón es de San Jorge. Buena aproximación ahí recién del equipo que está ganando el encuentro. 1 a 0. 8 minutos de la segunda parte. Se viene con el balón. Atención. Ataca. Se viene hacia el medio. El pase filtrado buscándolo a Bullos. Nuevamente la pelota. Ahora es de el número 10 a Sonny. Atención a Sonny. Que le puede pegar al arco. Va dominando el arquero que se le escapa. Gol. Gol. De San Jorge. En 9 minutos de este segundo tiempo. Un blooper del arquero. Un tiro que lo había contenido. Pero luego se le escapó esa pelota. Y despacito el balón como la semana pasada en la liga. San Javerina. Que también vivimos un gol parecido. Similar. Está ganando ahora San Jorge. 2 a 0. El remate de a Sonny. No fue con tanta violencia para que se le escape así la pelota. Error del arquero. Error de Orellano. Gana ahora San Jorge. San Jorge 2. Despensan ahí. 0 a Sonny. El autor del gol. Acomoda la pelota. Va a salir Burela. Atención. Va saliendo un poco corto. Le va quedando a Sonny. Nuevamente la pelota de Escocina la deja cortita para que vaya subiendo Ramírez. Ramírez. Bullos. Tocando hacia el medio. Otra vez la media vuelta de a Sonny. Perdón de Escocina. Escobar. Que le ganaba esa pelota. Escobar que va peleando fuerte. Traba. Le comete en falta. Va a ser. No, perdón. Fue de mano. Se fue el balón por el lateral. Juega. Goniata ahora se viene por la izquierda en el ataque del número 14. Mete el freno un poquito más atrás. Se va apoyando con su compañero. Juega Escobar. La tira hacia adelante. Atención que Ramón Ceballos buscaba hacerse un lugar. Cuando comete infracción y amarilla. Para Escocina. Tiro libre. A favor de... Despensan ahí en 11 minutos. De la primera... Perdón. De la segunda parte está ganando 2 a 0 San Jorge. Golazo el primero, el segundo. Un error del arquero. Acomodando la pelota Escobar. También está Burela cerquita. Antonio Ríos deambulando por atrás. A ver quién le pega. Se viene Escobar al arco. El arquero que la va excusando. Y en dos tiempos va dominando esa pelota. Buen tiro del número 9. Cuando remataba el arquero. Se estiró cuán largo es para dominar esa pelota. En dos tiempos. Luego agarró el rebote. Contuvo esa pelota. Atención que se ve en el ataque. Ramírez está en el área. La pelota nunca le bajó. Le picó mil veces. No pudo rematar. Fue buena igualmente la salida desde el fondo. Intentando la contra rápida. Va a ser lateral para San Jorge. Lo va a ser efectivo Gabriel Guirao. Atención que acomoda la pelota. Dio la orden el juez. Se viene el centro de Guirao. Le van a buscar todos. El arquero que va saliendo. Remataba el arco. Cuando remataba es cocina. Lo tuvo es cocina ahí. Se iba al arco. Era gol. Me parece. Se perdió. Cerquita del caño izquierdo del arquero. Va a ser saque de meta. Para despensan ahí. Que pierda el partido. 2 a 0. En 12 minutos. De esta segunda parte. Sale Burel. Atención. Jugando con Lardito. Lardito un poquito más adelante. Descargando la pelota con gol en 2. Pierde el balón. Y va corriendo a esa pelota. Ramírez. A ver qué dice el juez. Para quién es la pelota. Para despensan ahí me parece. Así es. Juega Torres. Lardito que la va dominando en la mitad del campo. Atención que viene a marcar. Y a presionar. Bullos. La pelota igualmente le va quedando el número 7. Va avanzando Villarruel. El rebote. Torres. Que cuando saltaba a buscar esa pelota. Y luego cayó mal. Ahí lo están atendiendo. Parece recuperado ya. Parecía en la caída que se golpeó. Pero creo que fue en el salto. Con su rival. Ahí se retira hacia un costadito. La va a ceder. Gabriel Guirao. Correctamente ahí. Cediéndola para el fondo de despensan ahí. Va saliendo Orellano. Dominando esa pelota. Sentí el toque arriba. 14 minutos. De la parte final. Sale. En el fondo Goñata. La sesión descargando. Apoyándose con Burela. Lo buscaba nuevamente. Al número 4. Horacio Díaz. La pelota. Es del número 7. Ahí Guirao. Que le cometen falta cuando pasaba. Entre cuatro hombres. Quedó ahí. Tendido en el campo de juego. Va a ser tiro libre para San Jorge. Que gana 2 a 0. Y busca el tercer gol. En esta tarde. Tiro libre desde el sector izquierdo. Acomodando la pelota. El número 10. Héctor Azoni. Lo tiene más cerquita ahí. Por la derecha. A Escozina. A ver. En la barrera. Es de Escobar. Se viene el centro de Azoni. Más que centro fue al arco. La va rechazando Orellano. Sin mediar palabras. Enseguida fue el rechace. No dudó. En la salida. Lateral para. Despensan ahí. Antonio Ríos. Y la pelota. Buscando el receptor. Va jugando más adelante. Con Goñán. En la mitad del campo. Se venía en el ataque. Ramón Ceballos. Peleando esa pelota. Le va quedando ahí. La pelota Goñán. No le quedó. Sale San Jorge ahora. La media vuelta de Iriarte. Que poco participó en el segundo tiempo. Hasta ahora en 15. De la parte final. Sigue Iriarte peleando. Comete falta. Lo tumba Ramón Ceballos. Va a hacer tiro libre. Para. Despensan ahí. Rápidamente lo va poniendo en juego. Juega Antonio Ríos. La va tirando hacia adelante. Ramón Ceballos. Que busca hacerse el espacio. Le va quedando la pelota a Escobar. Que le va a pegar como viene al arco. Escobar. Desviado el disparo. Se fue esa pelota cerca. Del caño derecho del arquero. Que igualmente la miraba. Como se perdía ahí por el fondo. Se viene un cambio. En San Jorge. A todo esto va a salir. Desde el fondo. El equipo que está ganando. El encuentro. 2 a 0. 16 minutos. De la segunda parte. Sale el pelotazo desde el fondo. En la mitad del campo. Va dominando. Atención que la va cambiando toda por la izquierda. Para que vaya corriendo. Guirao. La va rechazando. Palomita casi. Ahí en el fondo. Ahí en el fondo. Se viene a la cancha con la número 13. Sergio Verón. Se retira con la número 4. Carlos Saboli. El cambio en Autoservicio San Jorge. Que gana el encuentro. 2 a 0. Y a todo esto se viene el tiro de esquina. Desde la izquierda. Para San Jorge. A la cancha también. Barducci Rubén. Atención que se va a venir el tiro de esquina. Desde la izquierda. Vendría el envío. Se viene San Jorge en búsqueda del tercer gol. El centro. Atención. El arquero. La va rechazando. Ahí está. Buscándola. No pudo rematar. Cuánto la buscaba también Leonardo Meinet. Intentando rematar ahí. Le cometieron falta al arquero. Falta en ataque de San Jorge. Va a ser reposición para. Despensan ahí. Que respira en el fondo. Y va a reponer. Burela ahora. Se va un poquito más atrás. Orellano. Parecía dolorido. Se anticipaba a esa pelota. El número de esa zona. Y el balón es de Bullos. Atención. Bullos en el borde del área. Remata. Rebotan dos hombres. Nuevamente le va quedando el rebote. Bullos que peleaba esa pelota. Va saliendo desde el fondo. Ahora Torres. Sale Torres hacia adelante. Rebota el balón en el número tres. Quiñones. Sigue Quiñones. En la mitad del campo. Pisa la pelota. Se va apoyando con su compañero. Ahora Escozina. Domina Escozina. Juega. Adrián. Un poquito más atrás. Presiona Ramón Ceballos. Se le enganche. Ahí en el fondo de San Jorge. Juega el número tres. Quiñones hacia adelante. Lo buscan a Ramírez. Cuando Ramírez intentaba darse la media vuelta. Y correr por la derecha. Se pierde la pelota. Por la línea del costado. En 18 minutos. Dos a cero está el partido. Gana San Jorge. Pelea esa pelota. Lardito recupera a San Jorge. Atención que se viene hacia el medio. La va dejando ahí. Para Guirao. La media vuelta. La deja un toque. Lo buscaba Soni. Escozina que lo habilitaba. Otra vez Guirao. Ganando la pelota en el borde del área. Se deja un poquito más atrás. Escozina abriendo hacia la izquierda. Esa pelota para que vaya dominando Quiñones. Se viene Quiñones por la izquierda. El centro. Se va. Se pierde. Por el fondo. Va a ser reposición. Y saque de meta. Para. Despensan ahí. En ya 19 minutos. De la parte final. Gana San Jorge. Y sin apuros. Hace el trámite del encuentro. Escobar. Domina ahora Goñiato. Otra vez. La pelota está en poder de San Jorge. Juega el balón ahora. Guirao. Guirao que lo intentaba habilitar. A Ramírez. Domina Orellano. Era buena. Esa no pudo aprovecharla Ramírez y ganar la posición ahí. Va saliendo Torres. Hacia el medio. Lo buscaban Antonio Ríos. Bien tirado en el ataque. Atención. Se viene Guirao. Ahora se viene Gabriel de la punta hacia el medio. Perdía la pelota. Recupera Burela. Se presta en el balón. Pero en el fondo de Despensan ahí. Atención. Que puede ser peligroso eso. A Sonny que la buscaba. La miraba. La va dominando Escozina. Se viene por la izquierda Escozina. Atención. Que va hacia el medio. Ya va dejando un hombre en el camino. Intentaba habilitarlo. A Guirao que no lo entendió. Escozina pretendía que le pase por al ladito. Atención. La pelota la va buscando Bullos. Trababa Guirao. El balón se va perdiendo. Por el fondo. Va a hacer saque de meta. Para Despensan ahí. Quedó ahí. Tendido en el campo de juego Guirao. Ahí va el juez. A dialogar. También Orellano. Ahí está. Por recibir atención. 21 minutos. De la segunda parte. Gabriel Guirao. Recibiendo la atención. Ahí ya aparece. Recuperado. Como siempre digo. El agua mágica ya se recuperó. Y va a salir Burela. Desde el fondo. Despensan ahí. Burela que se va apoyando con su compañero. Va saliendo Torres. Torres y la pelota hacia delante. Para que vaya dominando. Número 8. Gorondongo. Otra vez con Burela. Iba a presionar. Bullosa. Atención que casi gana esa pelota. Ramírez. Casi le roba el balón. A Daniel Torres. Juega Goñat en la mitad del campo. Atención. Se viene. El número 14. Deja la pelota para Lardito. Lardito y la marca. Descocina. Avanza Lardito. Quería descargar hacia la izquierda. Con Goñat. La pelota ahora era nuevamente para él. Se anticipaba. Verón. La manda al lateral. Lateral para. Despensan ahí. Rápidamente va jugando de cabeza. La va dejando Lardito para Goñat. Que no pudo dominar. Y el balón nuevamente está en poder de San Jorge. Va exigido ahí a la pelota. Cuando se la robaba Escobar. Sale desde el fondo. Atención que la va abriendo. Por la izquierda para que se venga Guirao. Guirao está en el borde del área. Ya está pisando el área. Se viene Guirao de aquí para allá. Pierde la vertical. No hay falta. No, diga. Penal. Penal, dice el juez. Cobró infracción ahí cuando Guirao. Pisaba el área. Iba de aquí para allá. Intentaba sacarse de encima la marca. Penal para San Jorge. Que busca el tercer gol en esta tarde. En 23 minutos. De la segunda parte. Atención. Le va a pegar esa pelota. Adrián Escozina. Escozina y la pelota. Atención. Orellano en el arco. Va a dar la orden el juez. Brazos en jarra para Escozina. Le va a pegar esa pelota. Ya dio la orden el juez. Escozina. 3, 2, 1. Gol. Gol. De San Jorge que pone el tercer gol en esta tarde. En 23 minutos de penal. Adrián Escozina. El número 5. En el equipo blanco. Con vivos amarillos. Gana 3 a 0. Autoservicio San Jorge. 3. Despensan ahí. 0. Escozina. El autor del gol. Gol. Va dominando la pelota ahora. Buscándola Ramírez en el fondo. Escobar. Que intentaba llegar a esa pelota. No va a llegar. Se pierde por la línea lateral. Es de manos para San Jorge. Que rápidamente lo va a poner en juego. Aguantaba esa pelota Rubén Ramírez. Otra vez. Se pierde por el costado. Gana metros. San Jorge que está ganando 3 a 0. Vamos a llegar a jugar los 25 minutos de la parte final. Aguanta la pelota Ramírez. La cambia toda por la izquierda. Para que vaya buscándola. El enganche de Guirao. Atención. Guirao la deja cortita. Con Bullos. Otra vez para Guirao. Abre por la derecha para Iriarte. Iriarte cambiando el juego con Quiñones. Se viene por la izquierda Quiñones. Atención. A Zoni. Lo dejo en el camino. A Ríos. A Zoni en el área. La media vuelta de Bullos. Intentaba descargar con su compañero Ramírez. Pero estaba más fuera del área. Atención. Ahora Ramón Ceballos contra el Mundo. Lo marcan 3. Le van a ganar. Y le ganaron. La cuerda ahí cuando intentaba ganar. E irse. Por la izquierda. Domina la pelota Iriarte. La marca de Goñacchi. Iriarte se va apoyando con su compañero en el fondo. Juega San Jorge ahora. Sale Quiñones. Allá adelante corriendo. Esa pelota en trotecito a Zoni. El centro de Zoni. Le va quedando a Guirao. Y está. Atención. Que puede rematar Guirao al arco. Desviado el disparo. Se fue abriendo. Parecía peligroso ese disparo. Pero se fue un poquito alejado del caño izquierdo del arquero. Va a ser salida desde el arco para Despenza. Anaí. Que pierde el encuentro. 3 a 0. En 26 minutos. De la parte final se termina el partido. Atención. Juega Despenza. Anaí en el fondo. Guirao que presionaba. Casi roba la pelota. Le va quedando el balón a Antonio Ríos. Jugando con Lardito. Lardito otra vez Ríos. Ríos buscando receptor. Larga la tira hacia adelante para que vaya corriendo. El número 8. Borondón la tira hacia el medio. Ramón Ceballos el arquero. Que domina en dos tiempos. Cuando metía el manotazo ahí. Le tentaba dominar. Casi le gana Ramón Ceballos esa pelota. Va saliendo de manos. Atención. La va buscando. Y le va quedando a Ramírez Escobar. Que metía la cabeza. Y se la llevaba. Pero cobre infracción el juez. Tiro libre para San Jorge. Que sin apuro. Lo hará efectivo. Se viene un cambio. En despensa. Ahí se va Ramón Ceballos. A ver quién va a ingresar. Con la pelota. Quiñones el enganche. Va jugando ahora con Escozina. Perdón. Con Azoni. Domina el número 10. La tira larga. Por la izquierda. Para que ponga el cuerpo. Quiñones con Antonio Ríos. Iba peleando esa pelota. Los dos se caen. No hay nada. Dice el juez. Ahora sí cobró. Atención nuevamente. Retorna. Ángel Valdés a la cancha. 27 minutos. Se termina el partido. Va a ganar. San Jorge. 3 a 0. Goleada del equipo. Blanco. Saliendo desde el fondo. Vurela la deja cortita para Goñata. Apoyándose con Lardito. En tres cuartos de cancha. Venía a presionar. Escozina. Otra vez en el fondo. Era Barducci. Jugando con Torres. El último campeón está perdiendo. 3 a 0. Se viene. Gana esa pelota. En el ataque a Sonia. Atención. Desbordando por la izquierda. Nadie lo marca. Juega hacia el medio. Y está. Remata. Guirao. Orellano. Rechazando esa pelota. Lo tuvo San Jorge. Era el cuarto gol. En 28 minutos. Cuando se muere el partido. Guirao frente del arquero. Remató. Fue al cuerpo. No la pudo direccionar parece. Paulón se viene a la cancha. Con la número 14. En San Jorge. Se retira. Con la número 10. A Soni. Héctor. Quiñones. Buscando el receptor. Va jugando de manos. Descargando otra vez. Guirao. Que recién se perdió un gol. Solito ahí. El balón le rebote. Le va favoreciendo. Le queda Guirao en el área. Intentaba hacerse el espacio. Va sacando a Escobar esa pelota. El balón es de San Jorge. Abre el juego. Raúl Escobar. Recupera la pelota. Anail. Se viene despensa Anaí con el balón. Escobar. Aguantaba. Protegía el balón. La descarga con Lardito. A ver qué va a hacer el número 5. Le va pasando por al ladito Antonio Ríos. Regala la pelota. Recupera Paulón. Y San Jorge va saliendo desde el fondo. Va a ganar el encuentro. 3 a 0. Está el partido. 29 minutos. 13 segundos. Se muere el partido. Iriarte en la mitad del campo. Atención. Intenta el cuarto. Buscará el cuarto San Jorge. Estaba adelantado. Cuando corría por la derecha. Ramírez. Va a salir. Despensan ahí. A ver si lo deja el juez. Dos balones en el campo. Eiger. Retira el uno. Va a salir nuevamente. ¿Qué cobró el juez? A ver. Saque de meta. A todo esto ya estamos en tiempo cumplido. 30 minutos. De la segunda parte. Va saliendo en el ataque cuando subía. El jugador de Despensan ahí. Da. Por finalizado el encuentro el juez. Ganó San Jorge. Golió 3 a 0. Con el último gol de penal de Escozina. Le ganó al último campeón del torneo. Autoservicio San Jorge 3. Despensan ahí 0. Muchas gracias por habernos acompañado en las cámaras. Damián Mainet. Y quien les habla, Rodrigo Quintana. Le tratamos de traer lo mejor del encuentro de esta Liga de la Amistad. Fue una producción de Gigacom.